La curva, entran en la recta, Don Fabián pelea con Principito, Don Fabián venida por el centro de la pista, el clásico, Principito se da segundo, ataca a Randy para el tercero, Baggiar viene volando por fuera para el cuarto, domina Don Fabián el clásico, la lleva Baggiar, vuela en las finales por el centro, Baggiar contra Don Fabián, domina el postro Don Fabián, Baggiar para el segundo, le queda en la forma Don Fabián, segundo Baggiar. Tercero, Principito, cuarto, Chito, quinto, Buncoá, sexto, Randy, luego para doce, Sassatac, un Robin, costoso, Chabrak, Iron Bar, penúltima Lady, April y último, another chance, porque no terminó la carrera Campo Drone, no terminó la carrera Campo Drone. Doña María por dentro cuando gira en la última curva, entran en la recta final, Moncoquet por el centro y Stillwater por fuera, Moncoquet está dominando, Stillwater insiste en la lucha por la parte exterior de la cancha, la yegua Moncoquet se defiende, Stillwater a la carga por fuera, las dos venezolanas defienden, Moncoquet por dentro, Stillwater por fuera, tiende a dominar la situación, la yegua Stillwater, vuelve Moncoquet por dentro, ganó Moncoquet, segunda Stillwater. Luego doña María, después doña Rosa Nolasco, que calor, achepa todo, penúltima refinería y última Pinchinay. Quince para Moncoquet, Moncoquet. Pan de los Pobres y Super Sergio, corren mucho en las finales, Randy el venezolano domina, Super Sergio a la carga contra Randy, ataca Bypass para el tercero, Super Sergio contra el caballo Randy que se defiende, Randy y Super Sergio decidiendo la carrera, vuelve Randy por dentro, Super Sergio al costado, Pan de los Pobres para el tercero, Randy está dominando, Super Sergio para el segundo puesto, domina Randy la carrera, ganó Randy. Segundo Super Sergio, segundo Super Sergio, tercero Pan de los Pobres, cuarto Bypass, quinto el mexicano Ochac, luego Acción Ron y último el caballo, el rotativo de Puerto Rico. Treinta ganador para Randy, con Tobar. Otra victoria para Tobar con Randy, este es un hombre francamente extraordinario. Este es un verdadero atleta, este campeonísimo Juan Vicente Tobar. Y ahí viene Bagyard, descontando ventaja cuando están girando la última curva. Don Fabián por fuera, se viene a la delantera, está viento, le cae encima y Bagyard comienza a volar prácticamente por el centro de la pista. La llevo a Bagyard, Don Fabián está dominando el clásico, vuelve Paralac y también Espaviento. Y Bagyard domina Don Fabián el clásico, Bagyard volando prácticamente en los finales. Don Fabián domina, Bagyard y Espaviento, Espaviento por dentro, se defiende Don Fabián y no pone a Don Fabián. Es una gran carrera, segundo está abierto, tercero, Bagyard, cuarto, Paralac, quinto, Principito, de esta tarde, Sacan y luego, mi pueblo, para Balanza y último, el power power. Once ganador para Don Fabián, que ha ganado una carrera sencillamente, sensacional, con Juan Vicente Tobar. ...de la pista cuando giran la última curva, entran en la recta final con Don Fabián adelante. Polche corre mucho con Trinigol en los metros finales. Don Fabián sigue dominando a la carga por fuera, Parcaníbal, Don Fabián adelante, Parcaníbal, Michemito y Polche a la carga, pero no cede Don Fabián, insiste, Polche por dentro, Polche pegado a la baranda contra Don Fabián, pasando, Polche se defiende Don Fabián, dominó el caballo Don Fabián y Polche, muy apaleados los dos. Luego Parcaníbal, Michemito, Trinigol, Climalba, Negriño, El Amo, paralizaron las tribunas a este par de caballos, Don Fabián por fuera y Polche por dentro en un final de leyenda en el clásico Copa de Oro de 1991 que necesitará de la fotografía para que ustedes tengan el ganador del clásico.